En el capítulo 17 de Números Está esta historia Pero antes de comenzar a hablar acerca de eso Quiero hablar un poquito Por qué Dios le da la instrucción A Moisés Que hiciera esto Y vamos a ir a Números 16 Versículo 1 Y es la historia de la rebelión de Coré Dice así la palabra del Señor Junto con el levita Coré Hijo de Isar Hijo de Coat Los Rubenitas, Datán y Abiram Hijos de Elia Hijos de Pelet Decidieron rebelarse contra Moisés Acompañado de 250 israelitas importantes Que eran miembros del consejo Y contaban con una buena fama Se juntaron contra Moisés y Aarón Y le dijeron Ya estamos hartos de ustedes Si todos en la congregación Son gente consagrada al Señor Y si el Señor está en medio de ellos ¿Por qué ustedes se creen superiores A la congregación del Señor? Y todo el capítulo 16 del libro de Números Habla acerca de la rebelión de Coré contra Moisés Que era el líder, que era el pastor de la iglesia En ese momento Y yo escribí esto en mis notas Cuando no vivimos el diseño de Dios para nuestra vida Siempre vamos a querer más de lo que queremos Y de lo que tenemos Y es ahí cuando surge rebelión en nuestro corazón Coré era levita Si lo traemos a hoy día Coré era parte del equipo de alabanza Tengo identificado a todos Coré era levita Era apartado para ministrar a la iglesia Pero él quería más Él quería ser sacerdote No le bastaba con ser levita Él quería ser sacerdote Recuerde que en ese tiempo El sumo sacerdote Era el que entraba una vez al año Y ministraba la presencia de Dios Para que todo el pueblo pudiese disfrutar De la presencia de Dios Y en el momento donde Coré se revela Llena su corazón de rebelión En contra de su líder En contra de su pastor En ese momento Moisés entendió que no tenía que defenderse No tenía que pelear No tenía que dar explicaciones Sino que Moisés entendió que Dios Tenía que hablar por él Y siempre cuando haya momentos En tu vida, en tu trabajo En tu familia, en una relación Donde hay personas que se rebelen Donde hay personas que comienzan A murmurar contigo No te defiendas No des explicaciones No pelees Deja que Dios hable por ti Deja que Dios hable por ti Porque si él habla La gente se va a dar cuenta Que Dios está contigo Y cuando la gente se dé cuenta Que Dios está contigo Es en ese momento Que se va a solucionar el problema Pero Dios se enojó tanto con Coré Que literalmente lo arrancó De la faz de la tierra Llegó en un momento Que Moisés va adelante de Dios Y le dice esta petición al Señor Le dice mira lo que está haciendo Coré Y le dice ayúdame ¿Verdad? Y en ese momento Dios le dice Apártate porque lo voy a eliminar Y en ese momento dice que Moisés se tiró al piso E intercedió Por la persona que estaba hablando mal de él Intercedió por la persona Que estaba en el buen chileno Revoloteando el gallinero ¿Verdad? Y le dijo por favor te pido ¿Por qué vas a destruir a todo un pueblo? Por el pecado de un solo hombre Pero mira lo que dice la Biblia En el capítulo 16 versículo 31 Aconteció que cuando cesó de hablar Todas estas palabras Estaba hablando Moisés Se abrió la tierra Que estaba debajo de ellos Abrió la tierra su boca Los tragó a ellos A sus casas Y a todos los hombres de Coré A todos sus bienes Y ellos con todo lo que tenían Descendieron vivos al Seol Lo cubrió la tierra Y perecieron De en medio de la congregación Dios se enojó tanto con Coré Que abrió la tierra Y se lo tragó la tierra Yo creo que de ahí sacaron A este se lo tragó la tierra ¿Ha escuchado usted hablar? Oye no he sabido nada de esto No se lo tragó la tierra Yo creo que aquí sacaron el dicho ¿Por qué Dios se enoja tanto con alguien que murmura? ¿Por qué Dios se enoja tanto con alguien que no está disfrutando lo que Dios ha creado para él? ¿Cuántos creen que todos tenemos un propósito en esta vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para tu vida? Dios tiene un plan para tu familia Pero siempre que nos movemos del plan y del propósito de Dios Siempre va a traer frenos Siempre nos vamos a detener Así que mi hermano, mi hermana Lo que tenemos que hacer es disfrutar Lo que Dios tiene preparado Para cada uno de nosotros Cuando dejas que Dios hable por ti Dios se encarga de resolver los problemas Cuando dejas que Dios hable por ti No, no, si alguien está hablando mal de ti Si alguien está levantando una injuria en tu trabajo contigo Si estás teniendo un momento donde estás literalmente Sientes que personas se están revelando En contra de lo que Dios te está diciendo En tu empresa, en tu casa, en tu emprendimiento No pelees con la gente Deja que Dios hable por ti Porque cuando Dios hable por ti La gente sola va a decir Entendemos que Dios está contigo Y si Dios está contigo Yo no me quiero ir en contra de Dios La Biblia dice que Dios Da gracia a los humildes Pero frena a los soberbios He dicho más de alguna vez esto En la plataforma Tú decides si Dios está en tu contra o a tu favor Si quieres que Dios esté en tu contra Tenemos que ser soberbios Pero si decides que Dios esté a tu favor Tenemos que abrazar la humildad Nuestro pastor nos hablaba ayer A los servidores Que decía que el más importante en una cena Es el que se sienta en la mesa Pero en el reino de Dios El más importante es el que sirve Es el que sirve la mesa Y somos personas que estamos llamados A servir la mesa Para que otros puedan venir y disfrutar Del banquete que Dios tiene preparado para nosotros Cuando pasó eso y murió toda esa gente En vez de que la gente dijo Entró temor a su corazón Y dijo no nos metamos con Moisés ¿Sabes lo que hizo la gente? Le echó la culpa a Moisés Tú los mataste Siguieron murmurando Siempre que va a haber un problema Siempre la gente va a tratar de echarle la culpa A alguien Siempre hay un culpable Aunque usted no fuera Aunque usted no hizo nada Siempre va a haber un culpable La gente siempre va a tratar de señalar a uno Va a tratar de señalar a alguien Entonces en ese momento ¿Sabes lo que Dios le dice? Sale, sal de ahí Porque los voy a matar de nuevo Y Moisés le dice No, 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 no Dice que en un momento fue Y le dijo a Josué Ponte entre los vivos y los muertos A interceder por el pueblo Porque yo no quiero que haya más muertes ¿Y sabes lo que Dios dice? Voy a cambiar la estrategia Número 17.1 Aquí va lo que quiero compartir Dice entonces el Señor Le dijo a Moisés Dile a los israelitas Que traigan doce varas de madera Una por cada jefe de la tribu De sus antepasados de Israel Y escribe el nombre de cada jefe En su propia vara Escribe el nombre de Aarón Sobre la vara de la tribu de Leví Pues debe haber una vara Por cada jefe de tribu patriarcal Coloca las varas en el tabernáculo Delante del arca Que contiene las tablas del pacto Donde me encuentro contigo Entonces de la vara del hombre Que yo elija Saldrán brotes Finalmente pondré Fin a las murmuraciones Y a las quejas De este pueblo En contra de ustedes Así que Moisés Le dio la instrucción Al pueblo de Israel Y cada uno De los doce jefes De la tribu Incluidos Aarón Llevó una vara A Moisés Entonces Moisés Colocó las varas En la presencia del Señor En el tabernáculo del pacto Y al día siguiente Cuando Moisés Entró en el tabernáculo Del pacto Encontró que la vara De Aarón Que representa La tribu de Leví Había retoñado Había echado brotes Había florecido Y producido Almendras Maduras Diga conmigo Lo que es cortado Va a florecer ¿Qué es una vara? Es una rama Cortada Una vara Es algo que está seco Una vara Es algo que no tiene Mucha Mucha utilidad Una vara Es algo que no podemos Encontrar tirados En la calle Una vara Es algo que Alguien cortó Una vara Es algo que no tiene La capacidad De dar fruto Pero me encanta Que Dios ocupa Una vara Para manifestar Su gloria Me encanta Que Dios ocupa Algo insignificante Algo que aparentemente No tiene la capacidad De dar fruto Para glorificarse En tu vida Mi hermano Mi hermana Hay muchos De los que estamos aquí Que personas Te han cortado Que personas han dicho Que tú no servías Que personas han dicho Que nada va a salir Bueno de él Pero en la presencia De Dios Lo que no da fruto Comienza a florecer En la presencia De Dios Lo que no comienza A dar resultado Comienza a tener resultado Porque es en la presencia De Dios Donde florecemos No menosprecies La vara No menosprecies A alguien que cortaron No menosprecies No juzgues A alguien que cortaron Jamás cortes A alguien Porque está pasando Un proceso Porque tú No sabes Lo que Dios puede hacer Con esa vara Yo siempre digo esto Yo prefiero equivocarme Para el lado De la misericordia Que para el lado Del juicio Y siempre Si depende de nosotros Darle oportunidad A alguien Dásela Porque no sabes Cuando tú vas a necesitar Una oportunidad Lo que sembramos Cosechamos Que bueno puede salir De una vara De algo que cortaron De algo que no tiene vida Juan 12 24 Dice Ciertamente Les aseguro Que si el grano De trigo No cae en la tierra Y no muere Se queda solo Pero si muere Produce Mucho fruto Lo que el diablo Entiende Que cuando corta A alguien Va a matar A alguien Y no va a dar fruto Pero lo que el diablo No entiende Que cuando alguien Muere En el reino De Dios Comienza a dar fruto En lo natural Cuando cortas A alguien Deja de dar fruto Cuando algo se muere Deja de dar fruto Deja de tener La capacidad natural De fructificar Pero en el reino De Dios La única forma De llevar fruto Es a través De la muerte La única forma De llevar fruto Es cuando morimos A nuestro yo Cuando morimos A las cosas Que Dios quiere Que muramos Y estamos listos Para comenzar A florecer De la forma Que Dios quiere Que florezca La rama Floreció Cuando Floreció Le hago esa pregunta Cuando floreció Dice que la dejaron Y en 24 horas Floreció Pero cuando le salieron Las hojas Cuando le salieron Al retoño Dice que Creó Frutos maduros Cuando Nadie lo vio Porque usted y yo Florecemos Cuando nadie nos ve Usted y yo Florecemos En el secreto Con Dios Nosotros no Florecemos Cuando la gente Nos ve Usted florece Cuando nadie Te ve Por eso la Biblia En Mateo 6 6 dice Pero tú Cuando ores Entra en tu aposento Con la puerta Cerrada Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará Públicamente Cuando florece Nadie sabe Cuando florece Mire Tiempos de silencio Son tiempos Donde nadie te ve Pero Dios Si te ve Tiempos de silencio Tiempos de proceso Son momentos Donde crees Que nadie Está viendo Lo que estás haciendo Pero hay uno Que si te está viendo Hay alguien Que si está viendo El proceso En el que estás Padeciendo Cuando salieron Las ramas Cuando salieron Los renuevos En el secreto Cuando nadie Nos ve Donde Floreció En la presencia De Dios Alguien puede decir Conmigo En la presencia De Dios Dígalo fuerte En la presencia De Dios Todo florece Salmo 92 12 dice Pero los justos Florecerán Como las palmeras Se harán fuertes Como los cedros Del Líbano Trasplantados A la casa Del Señor Florecerán En los atrios De nuestro Dios Incluso En la vejez Aún Producirán Fruto Seguirán Verdes Y llenos De vitalidad Yo vengo A profetizarle A alguien Que está creyendo Que está en su vejez Estoy viniendo A profetizarle Que aún En tu vejez Vas a dar fruto Vas a estar verde Vas a estar lleno De vitalidad Porque la presencia De Dios Hace que nuestra vida Florezca ¿Cuánto dicen Amén? Un aplauso fuerte Al Señor Pastor ¿Dónde florezco? En la presencia De Dios Los que están Plantados En la casa Del Señor Florecerán Los que están Plantados En el atrio Del Señor ¿Dónde florezco? En el atrio ¿Dónde es el atrio? Escúcheme bien El atrio No era el lugar Santísimo El atrio Era el patio Del tabernáculo En otras palabras Donde usted Quiere que esté Sirviendo Sea aquí Sea adentro Sea en la primera Fila Sea en la última Fila Sea en el estacionamiento Está en el atrio Del Señor Y es en ese lugar Donde tu vida Florece Es en ese lugar Donde tu matrimonio Florece Es en ese lugar Donde tu finanza Florece Es en ese lugar Donde nuestros hijos Van a florecer Es en la presencia De Dios Florecemos ¿En cuánto tiempo Floreció? Diga conmigo En un día Primero Las ramas Cortadas Secas Que se transforman En una vara No florecen Es algo Imposible Que suceda Si pudiese hacer Lo más Imposible De todo Es que lo hagan Un día Estuve estudiando Acerca de esto Y dice que un almendro Tarda entre 5 A 12 años En dar un renuevo Pero la Biblia dice Que en la presencia De Dios La vara De Aarón La vara De almendro No floreció En un mes No floreció En un año No floreció En 10 años Floreció En un día Pastor ¿Cómo? Es que es en la presencia De Dios Donde Dios Acelera las cosas Diga conmigo Un día Dígalo fuerte Un día Pastor De lo que va El año No ha visto una Pero en la presencia De Dios En un día Lo que no daba fruto Comienza a dar fruto Es que en el ambiente Correcto Lo que estaba Infértil Comienza a ser Fructífero Es la presencia De Dios Lo que trae Fructificación A tu vida A tus finanzas A tus negocios A tu emprendimiento A todo lo que estás Emprendiendo En este momento Mi hermano Mi hermana Necesitamos la presencia De Dios Para hacer florecer Cada proyecto Que está en mi corazón Cada proyecto Que está en tu vida Y siento muy fuerte Decirle esto A alguien En esta mañana Ese proyecto Que está en tu corazón Es de Dios Sigue creyendo Pero en la presencia De Dios Va a poder germinar Va a poder producir Va a poder florecer En el nombre poderoso De Jesús Cuanto dicen Amén Gloria a Dios En un día Floreció Jeremías 1 11 Dice La palabra de Jehová Vino a mi diciendo Que ves tú Jeremías Y dije Veo una vara ¿De qué? De almendro Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo Apresuro mi palabra Para ponerla por obra Yo apresuro Mi palabra Para ponerla por Obra ¿Cómo se dio cuenta? El profeta Que la vara Era de almendro Si vio un palo ¿Cómo se dio cuenta? Que la vara Que estaba viendo Era de almendro ¿Qué ves? Veo una vara De almendro ¿Qué le dijo Dios? Bien has visto O sea La chuntaste ¿Cómo se dio cuenta? Que la vara Era de almendro Podríamos darle Tanta explicación Yo me podría decir Es que solamente El profeta Ve lo que está Diendo Y yo me podría Pero lo que yo creo Es que él se dio cuenta Que la rama Era una rama De almendro Porque vio Brotar El almendro Si sabemos Que en un día La rama De almendro Floreció Cuando él Vio una rama Yo creo que Vio florecer El almendro Y dijo ¿Qué ves? Jeremías Fíjate bien ¿Qué estás viendo? Veo una vara De almendro El almendro Es el único Árbol Que florece En invierno Al almendro Se le llama El despertador Porque cuando Comienza a florecer Comienzan a salir Los brotes Comienza a salir Una florcita Y la gente Comienza A identificar Está cambiando La temporada El almendro Se le llama El árbol Despertador Porque es el único Árbol Que da fruto En medio De un invierno Crudo Pero por sobre todo Es el árbol Que anuncia Que una nueva temporada Comienza Yo quiero declarar Esta palabra Sobre tu vida Dios va a hacer Reverdecer La vara De almendro En tu vida Y va a declarar Una nueva temporada Está por comenzar La temporada Mala pasó Y comienza Una temporada Buena El invierno Pasó Comienza el tiempo Donde vamos A disfrutar De lo que Dios Va a florecer En nuestra vida Bien has visto Jeremia Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla Por obra Lo que Dios Está haciendo Es que está Acelerando Los tiempos Dios está Acelerando Su obra Dios está Acelerando A su iglesia La Biblia Dice Enamos El que ara Llegará el tiempo En el que el que ara Alcanzará El cegador Y el cegador Al que recoge La cosecha Un tiempo De aceleración ¿Sabe lo que Dios Hizo? Ponga las doce varas En la presencia Quiero decirle algo Las doce varas Estaban en la presencia No solamente La vara de Aarón Estaba en la presencia Las doce varas Estaban en la presencia Las doce Estaban En el ambiente Correcto Pero lo que Marcó la diferencia En lo que Dios Había dicho Sobre esa vara Es que en el ambiente Correcto Mezclado con Una palabra De Dios Lo que no Los demás Hacen Tú si lo vas a hacer Se lo pongo más fácil Los que a otro No le resulta A ti si te va a resultar Los que por otro No entendían Tú si vas a entender Porque solamente Una vara Reverdeció La vara de Aarón La vara de Almendro Diciendo Yo estoy apresurando Mi palabra Lo que no Se tardaba años En hacer reverdecer En una noche Reverdeció Lo que al enemigo Le tarda años Destruir Dios le toma Una noche Un día Una mañana Una oración Un momento De adoración Un instante Que en tu presencia Una conexión En la radio Una conexión A través de las redes sociales Para hacer reverdecer Tu vida Y yo vengo Y yo vengo en esta mañana A declarar Esta palabra Sobre tu vida Lo que está cortado Dios lo va a hacer reverdecer Lo que no está dando fruto Va a comenzar a dar fruto Porque una nueva temporada Comienza sobre nuestras vidas Job 14.7 Que suba la banda Por favor Job 14.7 Dice la palabra del Señor Porque si el árbol Fuere cortado Aunque queda de él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos No faltarán Y si se envejeciere En la tierra Su raíz Y su tronco Fuere muerto En el polvo Al percibir El agua Reverdecerá Y hará copa Como una planta Nueva Tu vida y mi vida Está diseñada Para crecer Tu vida y mi vida Está diseñada Para dar fruto Es algo Antinatural No dar fruto Es algo Es algo que Que está fuera Del orden de Dios Que algo en tu vida No esté dando fruto Si hay algo en tu vida Que no está dando fruto Es que Dios No te mandó a hacer eso Pero lo que Dios Te manda hacer En el ambiente correcto Con una palabra de Dios Con la atmósfera correcta Al percibir el agua Oh Al percibir el agua Al percibir la presencia De Dios Va a reverdecer Una vez más Como algo nuevo Tu vida y mi vida Van a dar fruto Tu vida y mi vida Van a florecer otra vez ¿Has visto gente Que está floreciendo? Se le nota en la cara La gente que está floreciendo Se le nota en el rostro Que algo le pasa Pero la gente Que no está dando fruto También se le nota en el rostro Que algo no está viendo Todos tenemos problemas Luchas Miedos Todos tenemos Momentos de quebrantos Todos Todos tenemos A un core Que se levanta Que viene en una rebelión Que alborota a los demás En tu contra Pero mi hermano Mi hermana Así como lo hizo Moisés No te defiendas No entres en el mismo juego No trates de responder Ve a hablar con tu padre En el secreto Y tu padre que te ve En el secreto Va a traer Una recompensa pública No tomes partido Cuando alguien se levanta Contra ti Deja que hable Siempre van a hablar De ti y de mi Para bien O para mal Nos encantaría Que siempre la gente Hablara bien de nosotros Nos encantaría Que todos pasaran Por Américo Vespucio Vieran el letrero Y todos dijeron Señor bendice La iglesia Cristo tu única esperanza Pero sabemos Que en la realidad No todo se alegra Y tienes que entender Que así como Dios Pone Aarón A tu lado También van a haber momentos Donde van a traer Donde va a venir Coré A tratar de frenar Lo que Dios Ha puesto en tu vida Pero Moisés Sabía que Él lo había llamado Moisés sabía Cuál era el propósito De Dios Para su vida Y él no se Defendió Y él dijo Señor ¿Qué hago? Y Dios le dijo Pon las doce varas Y yo voy a hacer Que tu secreto Se haga material En lo público Yo voy a hacer Que las batallas Que has ganado En el secreto De rodillas Doblando las rodillas Muchas veces Llorando Sin que te quede En lágrimas Yo voy a hacer Que eso Comience a germinar De forma pública Lo que la gente Cree Que está Roto Lo que la gente Cree Que no tiene La capacidad De dar fruto Que está seco En mi presencia Va a florecer Los que Nada le sale bien En ningún lugar Intenta En la presencia De Dios Es en la casa De Dios Es en el atrio De Dios Donde florecemos Donde nos hacemos Fuertes Donde nos hacemos Vigorosos Cuando tengas Cuando no tengas Fuerza Ven a los atrios Del Señor Y renuévate En el Señor Y en el poder De su fuerza Y yo vengo A declarar Una vez más Sobre tu vida Lo que estaba Seco Lo que estaba Cortado Va a florecer En el nombre De Jesús Si usted lo cree Póngase de pie Dile un aplauso Fuerte al Señor Lo que estaba Cortado Y seco Comience a dar Fruto Comience a florecer Pastor Hoy esta mañana Vine completamente Seco Sin ninguna esperanza La Biblia dice Que al percibir El agua El agua Del Espíritu Santo Vas a florecer Al percibir El agua Tu vida Va a comenzar A florecer Tu vida Va a comenzar A dar fruto Tu vida Va a comenzar A crecer Ha sido diseñado Ha sido diseñada Para dar fruto Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Ven con esa agua A germinar nuestra vida A llenarnos de ti En esta mañana Oh en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llénanos 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 Espíritu Santo Te amamos Y en este mismo Ambiente Si hay alguien en esta mañana Que necesita Conectarse una vez más A la fuente Si hay alguien en esta mañana Que quiere entregarle Su vida a Cristo Si hay alguien en esta mañana Que dice Pastor a mí Hace años me cortaron Y creí que nunca más Iba a sentir la presencia De Dios Creí que nunca más Iba a poder entrar A una iglesia Si hay personas Que alguien invitó Por primera vez Y necesitas hacer Una decisión de fe Así como todos los que Estamos aquí Un día Tomamos una decisión Pasamos al frente Y le rendimos nuestra vida Al Señor Hay alguien aquí En esta mañana Que dice Pastor yo quiero Entregarle mi vida a Cristo Quiero reconciliarme Con el Señor Puede levantar su mano Por favor Para poder orar Y bendecir su vida Dios te bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Todos los que tienen Sus manos levantadas Pueden pasar aquí al frente Con mucho cuidado Hay alguna parte Que está mojado Pero podemos pasar aquí al frente Todas las personas Que dicen Yo quiero hacer una decisión De fe hoy día Venga acérquese 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 Hay fiesta en los cielos Hay fiesta en los cielos Gloria a Dios Que nada te impida El correr al altar Hoy día Que nada te impida El correr a los brazos De Jesús En esta mañana Dios te trajo En esta mañana Dios te trajo En esta mañana Para reconectarte Una vez más La Biblia dice Que las cosas viejas Pasaron Dios hace todas las cosas Nuevas No algunas cosas Eso es lo que pasó En la presencia Eso fue lo que pasó Con esa vara Que Dios hizo algo nuevo Comenzó una rama nueva A salir Yo quiero bendecir tu vida En esta mañana Y declarar que las cosas viejas Pasaron Y que Dios hoy día Hace borrón y cuenta nueva Y una nueva historia Vas a comenzar a caminar Tomado de la mano del Señor Amén Inclina tu rostro Inclina tu rostro Y repite esta oración Junto con todos nosotros Di conmigo Gracias Señor Gracias Señor Por no desecharme Gracias Señor Gracias Señor Por hacerme parte Por hacerme parte De una familia De una familia Gracias Gracias Por morir por mí Por morir por mí En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Cubrir mis pecados Cubrir mis pecados Lavar mis heridas Lavar mis heridas Y darme una nueva oportunidad Y darme una nueva oportunidad Reconozco que he pecado Reconozco que he hecho Lo malo delante de ti Reconozco que he hecho Lo malo delante de ti Y la paga del pecado Y la paga del pecado Es muerte Es muerte Pero la dádiva que tú me das Pero la dádiva que tú me das Es vida Es vida Y vida en abundancia Y vida en abundancia Y yo recibo Y yo recibo La vida abundante La vida abundante Que tú tienes preparada para mí Que tú tienes preparada para mí Hoy Hoy Abro mi corazón Abro mi corazón Y te hago El Rey El Rey Y el Señor Y el Señor De mi vida De mi vida De mi casa De mi casa Y de mis decisiones Y de mis decisiones Ya no vivo yo Ya no vivo yo Sino que Cristo Sino que Cristo Es el que vive en mí Es el que vive en mí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Amén Que el Señor les bendiga Amén